Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía con el Prigant Show de los Gigantes del Cibao. Aquí tengo un rostro conocido por muchos, una trabajadora incansable del equipo. Ella es Giselle Infante, administradora. Y es un trabajo que muchos desconocemos, Giselle, porque la vemos siempre en muchas actividades. Pero realmente, ¿cuáles son las asunciones que tiene su cargo el ser administradora del equipo? Ok, bueno, gracias a ti primero por esta oportunidad, esta entrevista. El ser administrador es la parte responsable, todo lo que tiene que ver con el estadio en sí. La imagen del estadio, que el terreno esté en condiciones, la visual. Cuando tú vengas al estadio, en verdad, con tu familia, tú te sientes solo. Que todo lo que significa en las áreas, donde tú te sientas, de los baños, estén al 100%. También maneja la parte del personal. Todo lo que es personal lo maneja la administración. Tú sabes que aquí tenemos dos divisores, que es la parte del mercado y ventas, que es todo lo que tiene que ser con publicidad. Pero yo manejo todo lo que es la administración, dígase como te dije anterior, personal y la belleza y la imagen del estadio. Las situaciones que pasan, como ustedes siempre me ven caminando también, que se fue la luz, Giselle resuelve. Que el terreno tiene esto, Giselle también. Que hay un problemita en un baño, Giselle también. Que la seguridad faltó aquí. Yo estoy aquí para eso. Giselle, dentro de lo que tiene que ver el estadio está precioso, hemos visto el trabajo que han estado haciendo. ¿Puedes adelantarnos algo que también ya, en lo que tenga que ver en el resto de la temporada, para la próxima, que estén pensando mejorar o condicionar? Bueno, tú sabes que empezamos ya esta es la tercera temporada. El primer año empezamos con un remozamiento, que fue prácticamente un 40%. El año pasado completamos lo que es un 85%, pero ya para el próximo año, por factor tiempo, vamos a continuar el 100%. Pudimos ahora ver lo que hicimos con el briche derecho, que le dimos unas condiciones al 100%. Para la próxima temporada tenemos lo que es el briche de izquierdo. Y vamos a hacer el año que viene algo que no te puedo decir, pero que va a ser una sorpresa. Porque en verdad lo que queremos es que el fanático de aquí, de San Francisco, se sienta. Este es su pueblo, tenemos, y la familia Giselle de aquí. Queremos que se sientan, cuando vean el estadio, estén contentos, conformes y que se sientan seguros. Además, que el estadio de San Francisco de Macorís sea uno de los mejores estadios de la República Dominicana, de lo que corresponde a la escuela de la escuela de Macorís. Giselle, usted trabaja prácticamente con un personal masculino. Siendo usted mujer, ¿cómo maneja esa parte? ¿Se le hace difícil el lidiar? ¿Cómo usted maneja algunas situaciones? ¿En algún momento se le ha salido de control algo? Bueno, entonces, ¿cuál es que no? Porque gracias a Dios, aunque sean hombres, me respetan. Incluso me dicen, doña y jefa. Y como yo con ellos trato de manejarme, porque no son fáciles. Yo lo que trato es de dar la vuelta, pero gracias a Dios no he tenido ningún tipo de inconveniente. Incluso está con la misma seguridad que alguna vez hay unos pequeños niños. Yo siguiendo mi seguridad, yo me pongo ahí. A veces que me tienen un poquito de respeto. Me he ganado eso, en verdad. Me siento muy contenta porque me siento ser prácticamente ya una... Bueno, yo vivo una doctada en San Francisco, porque a cada lugar que voy, me siento como un cariño. Pero eso es porque también de mi parte yo trato de dar lo mejor de mí. Bueno, Giselle, yo quiero felicitarla por el trabajo. Y por último, usted le envío un mensaje a todas sus fanaticadas, porque aunque ese trabajo que usted hace muchas veces no se ve es importantísimo, tiene mucho que ver con lo que tiene que ver el equipo. Bueno, primero que vengan a apoyar al equipo. Así que no se me desesperen, que estamos empezando lo que es la temporada. Ya empezamos con la racha buena, como nos dicen. Vengan a apoyar tu equipo, porque no es lo mismo que el play se sienta tranquilo, a que los jugadores sepan que tenemos el apoyo de cada uno. Y que también el ser mujer no te dice como que tú no puedes, al contrario. Las mujeres tenemos ahora mismo más responsabilidades que cualquier hombre. Así que apoya a tu equipo gigante, que esta corona se queda aquí en San Francisco de Madras. Muchísimas gracias. Y usted lo impacta, administradora del estadio. Sigan ustedes disfrutando de nuestro programa. Bien, buenas tardes, bienvenidos a Julián Javier. A mi lado una figura que todos quieren y conocen mucho. Él es Papo Romero, pero yo lo he designado como esa persona especial, que está pendiente de todo lo que muchos no saben, tras bastidores del equipo Papo. Cuéntanos cómo se siente en esta temporada y sus expectativas en torno al equipo. Fíjate, yo me siento muy bien, no tengo ningún tipo de presión, porque tú sabes que yo ando en la calle, mi trabajo prácticamente es con el público, y muchos me dan quejas y eso, pero yo tengo mucha esperanza, porque cuando tú tienes el talento necesario para tú conformar un equipo como el que nosotros tenemos, no hay ningún tipo de preocupación. El comienzo, irregular, de una forma irregular, pero eso tiende a cambiar. O sea que yo me siento bien, de verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque el talento está ahí. Qué bueno que Papo lo diga con esa firmeza, porque usted sabe que el equipo en este inicio de temporada ha tenido muchos altibajos, dos rachas negativas, de manera prácticamente consecutiva. Pero a pesar de eso, cuando uno habla con los muchachos, ve el ambiente y con Audo también, de que tienen el deseo de ganar. ¿Cómo manejan ustedes esta situación? Porque la gente generalmente no se acostumbra a perder. ¿Cómo manejan ustedes esa presión y el que la gente constantemente se les acerca para quejarse de qué deben hacer o qué deben mejorar? Muy sencillo. En primer lugar, tratamos de darle participación a todo el mundo. Y eso es bueno. El que la gente te comente es bueno. ¿Tú sabes por qué es bueno? Porque se ve que la gente está en esto. Si la gente no tuviera en esto, en pelota, y con los gigantes sobre todo, entonces no le importa. Y cuando tú decías que también Audo es una persona muy esperanzador, yo te puedo decir lo mismo. Nosotros el año pasado, si no me recuerdo, tuvimos una racha de siete juegos perdidos. Más sin embargo, tuvimos una de nueve, pero ganado. O sea que estamos acostumbrados a estos altibajos. Esto es algo normal. Apenas van 15 o 16 juegos. Estamos en el primer tercio de la temporada. Y vuelvo y te repito, esto debe de cambiar. ¿Qué ha pasado? Simplemente el picheo abridor, el picheo abridor no nos ha dado los números que nosotros esperábamos. Más sin embargo, más sin embargo, el picheo cerrador tiene una efectividad de 2.26. O sea que, aunque muy trabajado, está muy trabajado. ¿Por qué? Porque solamente dos de nuestros abridores han llegado al quinto INI. Entonces, el relevo tiene que trabajar demasiado. Pero al paso, mira, por ejemplo, hoy va a abrir Rafael Pérez. Rafael Pérez lo vamos a poner 3 o 4 INI. Y también después, la semana que viene, va a entrar también el veterano Ramón Ortiz. Que es un piche de esta liga y que es un veterano. De manera que no hay motivo de preocupación. Estamos pensando, naturalmente, también buscar la forma de cómo insertar al equipo. Por lo menos dos abridores de calidad. Bueno, pues esas son noticias interesantes. Y háblenme de alguna primicia que estén pensando para atraer a la fanática de aquí, al Julián Javier. Porque este año han anunciado muchas cosas nuevas. Pero, ¿algún adelanto que la gente se motive a venir al estadio? ¿Puedes decirnos algo al respecto? Claro que sí. Mira, vienen unas rifas muy buenas de dos vehículos, más seis motocicletas. Pero, en el aspecto vamos a decir de béisbol, yo tengo muy buena noticia. No sé si ustedes ya están enterados. ¿Qué es una buena noticia? Que Michael Franco va a jugar. Que Keitel Marte va a jugar. Que Carlos Peguero va a jugar. Eso son noticias buenas, pero muy alentadoras. Porque cuando tú tienes en la alineación tres personas de la calidad de los que te he mencionado, que los tres son peloteros con experiencia ya en grandes ligas, y que se han tomado su cafecito, como se dice, pues entonces el equipo se va a reforzar muy bien. O sea, se va a ver distinto. Porque cuando tú veas a un Carlos Pérez parado en el home, cuando tú veas a un Michael Franco parado en el home, cuando tú veas a un Keitel Marte jugando a la defensiva, que terminó con Ciare con un promedio por encima de los 270, entonces eso es muy alentador para cualquier equipo. Claro que sí. Bueno, ustedes lo escucharon, Papo. Yo creo que usted por último exhorta a la fanaticada que venga a apoyar al equipo, que son los actuales campeones. Claro que sí. Sí, están un poco medio rezagados por el problemita que hemos tenido, pero nosotros estamos muy conformes del apoyo que nos han dado. Y es que así como tú muy bien dices, que vengan, que esto va a cambiar. Y los esperamos aquí, y van a ver los frutos del equipo, de la insertación de esos nuevos peloteros. Que vengan, que no se van a arrepentir, que van a ver un espectáculo de profesionales. Qué bueno, pues muchísimas gracias. Él es Papo Romero. Él es como el ángel del equipo, así es como yo lo denomino. Sigan ustedes disfrutando. Esto es una producción de Figuro56.com.